Es beneficios de las papas. 1. Para tratar la anemia. Las patatas aportan gran cantidad de ácido fólico y hierro, por lo que son muy buenas para tratar los estados de anemia. El hierro y el ácido fólico también son muy beneficiosos para la salud y la producción de glóbulos rojos del organismo. 2. Es un poderoso antiinflamatorio. El alto contenido de minerales y sal orgánica que contienen las papas, hacen que sean un buen antiinflamatorio para el organismo. Por ello es muy beneficiosa para tratar la artritis y reumatismo. La mejor manera de tomarla para tratar la inflamación, es cortando una papa por la mitad con la piel, y hervirla. Una vez hervida beber un vaso del agua resultante por la mañana antes de las comidas. 3. Reducen la presión arterial. Las papas contienen gran cantidad de potasio, por lo que ayudan a bajar la presión arterial del organismo. 4. Ayuda a aliviar el dolor de gota. Consumir regularmente jugo de papas crudas, ayuda a disminuir el dolor de gota. Si mezclamos el jugo de papas crudas con un poco de miel, ayudará a desintoxicar el organismo, y a eliminar más rápidamente el exceso de ácido úrico del organismo. 5. Previene el estreñimiento y las hemorroides. Consumir papas hervidas o al vapor, es muy beneficioso para hidratar las heces, y volverlas más suaves, por ello se recomienda comer papas para tratar el estreñimiento, y prevenir la formación de hemorroides. 6. Es muy beneficiosa para las irritaciones de la piel. La papa tiene grandes propiedades calmantes, anti-irritantes, y desinflamatorias, por ello se utiliza en el tratamiento de erupciones, quemaduras e irritaciones de la piel. Tenemos que aplicar una rodaja de patata cruda en la quemadura, o aplicar el jugo de esta encima de la zona a tratar. El jugo de la patata se utiliza para tratar gran variedad de irritaciones en la piel. 7. Alivia dolores de cabeza. El consumo regular de jugo de papa cruda, ayuda a aliviar dolores de cabeza. 8. Ayuda a tratar la hipertensión y mejorar la circulación. La piel de las papas contiene gran cantidad de ácido clorogénico, que actúa como un gran diurético natural para el organismo. Por ello es muy beneficiosa para tratar la hipertensión y mejorar la circulación del organismo. 9. Previene la formación de ciertos tipos de cáncer. El ácido clorogénico que contiene la piel de las papas, también previene la mutación de células normales a cancerosas. 10. Elimina los círculos oscuros de debajo los ojos. Para eliminar los círculos oscuros de debajo de los ojos y las ojeras, tenemos que aplicar rodajas finas de papa cruda sobre ellos dos veces al día. 10. Elimina los círculos oscuros de debajo de las papas.